Todo parece indicar que en estos momentos José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Mediometro, no le está pasando muy bien, pues tras dejar sonido pirata, han existido vines y diretes entre el sonidero y el influencer. Ahora, una nueva polémica ha provocado algunas reacciones, ya que durante una presentación de sonideros en San Juan Tianguismanalco, Puebla, Julián Ramírez, mejor conocido como pirata, se reencontró con su ex colaborador, Eduardo Rodríguez. Y aunque todo parecía indicar que se saludarían de buena manera, ya que anteriormente se había comentado que no había problemas entre ellos, estábamos equivocados, pues lo único que recibió Mediometro al estar en el lugar fue el desdén de su antiguo amigo, por lo que se dijo que la gente pidió que Eduardo se bajara del escenario. Ante el revuelo que causaron las imágenes, Mediometro no se quedó callado y aclaró que lo que pasó en el escenario sobre el famoso reencuentro fue idea de Dulce Gypsy, de Badabun, y aunque no estaba convencido de subirse a saludar a pirata, lo hizo, además de que se bajó por su propia voluntad y no porque el público lo exigiera. Yo estaba con mi público que en ningún momento me agredió o abucheó, me estaban tomando fotos, pero sí me molestó mucho cómo ignoraba a Dulce, por lo que le dije vámonos, este mono no quiere ni vernos, y por eso me bajé del escenario. Además Mediometro recalcó que es la última vez que se acerca a Julián, pues reafirmó que su pecho no es bodega, en donde le pidió que dejara de ser abusivo con los pagos, como bien lo había comentado la pompis, y hasta su reemplazo refiriéndose al nuevo Mediometro, quien en sus palabras ya se dio cuenta de lo que hace el pirata. Mediometro sufre humillaciones de su manager, recientemente en videos difundidos en redes sociales, se ve como el manager del bailarín del sonidero lo humilla frente a las personas, pues entre broma, su representante le pide que baile, pues asegura que tiene que salir para las micheladas. Cabe recordar que esta no es la primera vez que se dice que es víctima de agresiones por su manager, ¿tú qué opinas de que Mediometro se haya atrevido a reencontrarse con sonido pirata y de las supuestas humillaciones de su manager? Delemos en los comentarios.